Hoy os invito a disfrutar haciendo y comiendo unos dulces típicos de la zona de Jaén, de donde era mi padre, y de otros muchos pueblos andaluces que obedecen a distintos nombres, según donde se hagan, uno tan curioso como barrigas de vieja, papajotes, boladillos, papabiejos, con ingredientes bien sencillos de fondo de despensa como un buen aceite de oliva, que de eso en Jaén saben mucho. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina, a mi sección de dulces de pueblo. Os recuerdo que leo con atención los comentarios y que estaré encantada de atender cualquier duda. Voy a calcular los ingredientes partiendo de un huevo mediano para que no salga una tanda enorme, porque me parece que eso anima más a hacerlos. Para ese huevo mediano le voy a poner 50 gramos de azúcar y una pizquita de sal para potenciar el sabor del dulce. Además, así va a ser muy sencillo doblar o triplicar ingredientes, si queréis hacer más. 120 mililitros de leche y harina la que empate, la que admita, como se ha dicho, desientre. Luego os diré la cantidad exacta. Es una harina de trigo de uso común, normal y corriente, a la que se podría añadir un sobredoble de los típicos gasificantes o algo muy similar que es lo que le voy a poner, esta levadura en polvo o polvos redundantes, la típica que se usa para bizcochos, 5 gramos. Por último, para emborrizarlos, que es una palabra antigua que me encanta, es decir, para rebozarlos voy a poner una mezcla de azúcar común y canela molida y también una chispita de matalauva, anís molido, que me gusta mucho ponerles. Para la fritura, un buen aceite de oliva, procurando que sea suave, de manera que no destaque en el dulce el sabor fuerte del aceite, así que con un 0,4% de acidez, eso lo podéis consultar siempre en la etiqueta. Una elaboración bien sencilla, como vais a ver, en la ollita de barro voy a ir poniendo primero el huevo junto con el pellizquito de sal que además de activar las papilas gustativas, para que el dulce sepa masa dulce, va a ayudar a que espume mejor. Una vez que queda bien batido con esa espumilla, sigo con el resto de ingredientes, primero el azúcar, hay quien no le pone en la masa, solo en el rebozado, pero ya sabéis, cada maestrillo con su librillo. Vuelvo a batir con tal de que quede bien disuelta, así suficiente, para ir poniendo la leche y seguir mezclando. Y ahora sí, la harina, que no voy a poner de golpe, no vaya a ser que no necesite toda esa que he calculado, porque hay que tener en cuenta que aunque similares, no todas son idénticas. Así que más vale no pasarse que para poner más siempre hay tiempo. Con esta de momento suficiente, ya voy mezclándola, para encontrar el punto que quiero. De paso, voy añadiendo la levadura. Así va haciendo ese efecto, porque también reacciona con la humedad. De momento es una masa excesivamente fluida. Pide más harina. Y según estoy viendo la masa, le voy a poner ya toda la harina que calcule, porque es la que se va a llevar para conseguir este punto que quiero. En total le he puesto 180 gramos. La textura es muy importante para que queden bien esponjosos y tiernos. Debe ser como de natilla espesa. Pues así, densa pero fluida, de manera que respale por la cuchara. Porque así exactamente es como irá al aceite. En un momento la levadura comienza a hacer su efecto. Esas burbujitas son buena señal. Preparad un cazo con aceite abundante. Los buñuelos deben flotar. Y no quedar grasientos. Parece un plato con papel absorbente. Y como os dije, con la ayuda de una cuchara grande, sopera. A una temperatura media. Si fuera excesiva, quedarían crudos por dentro. Y muy baja. No cogerían forma. Se abriría. Llenada que el aceite coja temperatura y justo empiece a humear. Voy poniendo cucharadas repletas de masa. Pues así, con esa medida. Todas cuantas quepan, pero sin sobrecargar el cazo. Para que la temperatura se mantenga constante. Y así como veis, poco a poco se van inflando, esponjando bien desde dentro. Y dorando. Algunos se darán la vuelta solos. A otros hay que ayudarlos. Y así controlando que vayan quedando bien hechos. Por todas las caras. Pues así, suficiente. Y los voy retirando bien escurridos del aceite al papel absorbente antes de que enfríen. Entre tanda y tanda, para que se quede bien pegada. Los voy emborrizando en la mezcla. Porque en frío no la cogen. Limpio cualquier hilillo de masa para que no ensucie el aceite. Y voy con otra tanda. En cuanto el aceite recupere temperatura. Y ya inflados. Y con ese buen color. Así. Y de seguida los emborrizo. Ahora os enseño como quedan por dentro. En cuanto haga el resto. Pues un buen plato, como veis, con tan pocos ingredientes. 15 papajotes en total. O echándole un toque de humor que falta hace. Barrigas de vieja. Boladillos. Papaviejos. A fin de cuentas, un dulce andaluz que bien se merece que siga en nuestras cocinas. Tiernos. Tiernos. Esponjosos. Con una textura deliciosa. Que no os podéis perder para mojar en café o en una buena taza de chocolate caliente. Y vosotros, ¿cómo los llamáis? Me gustaría que me dejarais en comentarios si los conocéis y de qué zona sois. Si os han gustado os agradezco un like y un comentario. Muchísimas gracias por estar aquí. Por seguir mi cocina. Por confiar en mis recetas. Por todo. Abrazos. Y hasta mañana. Abrazos. Y hasta mañana.